El cambio climático está transformando la economía mundial. Genera riesgos, pero también oportunidades, como las finanzas verdes. Todos nuestros países miembros se han adherido al Acuerdo de París en un esfuerzo colectivo hacia economías resilientes y carbono neutrales. Nuestro enfoque de alineación con París se basa en principios metodológicos compartidos con otros bancos multilaterales de desarrollo. Estos criterios nos ayudan a verificar que todos nuestros nuevos proyectos sean compatibles con modelos de desarrollo resiliente y compatibles con un planeta cuyo aumento en la temperatura promedio se mantenga muy por debajo de los 2 grados Celsius. Este enfoque está cambiando al Grupo BID de tres maneras principales. Primero, profundiza nuestro diálogo climático con países y clientes, incluidos los intermediarios financieros con los que trabajamos. Segundo, refuerza el enfoque climático de nuestras políticas medioambientales y sociales. Y tercero, garantiza que brindamos apoyo específico a los sectores más críticos para la transición climática. Como tal, la alineación con París mejora los vínculos entre nuestra financiación y las estrategias climáticas de largo plazo de países y empresas. Nos ayuda a garantizar que aportamos la mejor ciencia y las mejores herramientas disponibles para avanzar hacia un futuro seguro para el planeta. Es un proceso dinámico que refuerza cada operación, acercándonos a la consecución de los objetivos transformadores del Acuerdo de París. En el BID estamos comprometidos con esta agenda.